Este nuevo sistema ha sido muy bien recogido tanto por los abogados que litigan ante el tribunal como por los señores receptores judiciales que han podido reiniciar también su participación dentro de los procesos judiciales y de una forma también mucho más cómoda y mucho más expedita para ellos que lo que eran las audiencias de prueba que se estaban tomando por vía telemática. En ese sentido también lo más destacable para el trabajo del tribunal en esta nueva modalidad es que este tribunal civil está completa y absolutamente al día con todas sus causas y a pesar de lo que produce la reanudación de los procesos judiciales conforme a la ley 21.226 esta nueva modalidad junto con el trabajo que hemos hecho durante todo el periodo de pandemia nos ha permitido que el retraso o que la recarga de trabajo producida por el atochamiento que provocó la paralización de los procesos judiciales sea mínimo. Se están realizando todas las pruebas testimoniales a medida que las partes lo sugieren se están agendando con cierta anticipación y con aviso se están realizando testimoniales, remates y todas las audiencias que establece la ley en ese sentido no existe ningún proceso dentro de este tribunal que se encuentre en estado de ser suspendido porque todo se encuentra realizándose a pesar del coronavirus y por otra parte hemos tomado todas las medidas de modo de que en la realización de estas diligencias presenciales se guarden los aforos y se guarde todo lo que sea necesario para la protección de la salud de nuestros usuarios.